¡Suscríbete! Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciones en mi parís, que cuando ves a mí venís Que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris ¿Les importa? ¿Usted qué aporta? Ando compitiendo con los que una vez comí Por los trae su pleito y la vendetta contra mí Que mal que se porten así, mientras yo acá con Benjamín Y si a mí está que es por venir, se ven llegando al mil por mil No traigo bronca, la vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar, pues se equivoca No me van a andar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No entiendes la mano, así se agarran más de ti Los abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil, les falta más por descubrir Habilidad pa' describir, a ver si callan hoy por fin Y quien enfoca, mi venza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien voy llenando el feliz Quien en mi casa si es feliz Mirando nubes de humo gris La gente tonta ¿Qué les importa? Que se la pasan criticando Que se alegre, que nunca me soportan Me despido ya ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina